Y vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que una agencia neozelandesa se llama NZT Transport Agency realizó un impresionante spot televisivo que llama a prevenir errores y distracciones en carreteras. La idea, obviamente, evitar accidentes de tránsito mortales. Lo invitamos a revisar el video que tiene conmocionadas a las redes sociales. ¿Qué? Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bueno, ahí veíamos este impresionante spot y es uno de los tantos que existen alrededor del mundo y que casi siempre se van viendo para abordar este tema. Y vamos a ampliar un poquitito más este tema que también revisábamos en el Mercurio con este primer perfil de los adictos al acelerador. Vamos a tomar contacto con Alberto Escobar, el gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club. Muchas gracias, Alberto, por conversar con nosotros en Hora 7. No, nada, pues buenos días. Muy buenos días. Bueno, y queríamos, al margen de lo que revisábamos en este spot publicitario, ver las cifras impactantes que llegan en relación al exceso de velocidad en el país, que ahora sería, yo creo que uno de los flagelos, antes era el alcohol en la conducción y ahora más bien estaría concentrado en la alta velocidad que utilizan los automovilistas. La verdad es que el alcohol y así también la velocidad constituyen uno de los cinco pilares de la sinestralidad vial con resultado de muerte sobre el que uno tiene que intervenir. El otro está el uso de teléfonos inteligentes sin manos libres, trabajar un poco con los peatones, pero fundamentalmente el tema de la velocidad es responsable del 40% de los muertos por sinestralidad vial en Chile y es aplicable al resto del mundo como veíamos en este spot. Alberto, hoy en el Mercurio venía una infografía que la estábamos comentando ahí respecto de, primero, de lo inconducente que es muchas veces acelerar, de los pocos minutos que se ahorran al aumentar ciertas velocidades y el impacto, la incidencia que las velocidades tienen, por ejemplo, en la causa, en el resultado de muerte de un atropello. Y la pregunta tiene que ver con si es que tenemos la sensación de que educamos a la gente, no sé hasta qué punto, pero hay una sensación de que logramos traspasarle a la gente que no debe beber cuando maneja. Bueno, ¿cómo se le enseña, cree usted, que no se debe acelerar porque no tiene gran sentido y porque además uno es alto candidato, tiene altas probabilidades de provocar una muerte? En el caso de la velocidad es mucho más complejo que el tema del alcohol porque aquí se suman otros factores, por ejemplo, la venta de automóviles en general está orientada a la velocidad, al disfrute de la velocidad. En general, las personas cuando van a comprar un automóvil preguntan más por prestaciones de velocidad que por prestaciones de seguridad. Y la velocidad, como queda demostrado en esta infografía, no solamente es incidente en la sinestralidad con resultado de muerte, sino que los equipos de seguridad pasiva, como se denomina, cinturones de seguridad, sistemas de formación preprogramada en los vehículos, empiezan a perder efectividad a mayor velocidad. Y en el caso de los atropellos, ahí se llega hasta los 65 kilómetros por hora, pero cualquier atropello a más de 70 kilómetros por hora, el 100% de las veces es mortal. Es decir, sumando el problema que tenemos en nuestra ciudad, que el 60% de los conductores reconoce que anda siempre a exceso de velocidad y tenemos peatones que cruzan en lugares inadecuados, y la máxima velocidad siempre es 20 sobre la máxima permitida. Es decir, en zona de 60 van a 80, en zona de 80 van a 100. Tenemos los problemas que tenemos con los peatones. La mitad de los muertos por sinestralidad vial en nuestro país son peatones. De ahí el llamado a que la gente tome conciencia, pero es muy difícil con el tema de velocidad. Aquí es fiscalización y necesitamos fiscalización electrónica. Es decir, los desprestigiados fotorradares son la solución para este tipo de problemas. Alberto, además de los fotorradares, no sé si será posible. Acá Pía Álvarez, fuera de micrófono, me comentaba lo triste que es imaginar que mi hija El Chumacher trató de colaborar en una campaña chilena para detener el abuso de la velocidad. Hoy está en estado de coma. Pero, ¿se podrá traspasar ese mensaje de lo estúpido que es manejar bebido, de lo fatal que puede resultar manejar bebido, a lo estúpido que es manejar en una calle, donde hay alta probabilidad de que se crucen peatones, de que se crucen animales, que tenemos semáforos cada cierto tiempo y pese a ello se corre alta velocidad? ¿Se le podrá traspasar ese mensaje a la gente o tú crees que estamos muy lejos de esa posibilidad? Estamos muy lejos de esa posibilidad. Es muy costoso y toma mucho tiempo traspasar este mensaje. Por eso necesitamos acciones inmediatas que son los fotorradares. Y con respecto al tema de Chumacher, tú sabes que Chumacher no cobró ni un dólar, ni un euro por el spot que hizo para el gobierno de Chile. Y lo que lo motivó fue que le contaron que en Chile a los conductores a exceso de velocidad irresponsable se les decían los Chumacher. Y eso le pareció muy lamentable, por lo tanto él puso mucho interés en hacer este comercial. Ahora lamentablemente tuvo este otro accidente que no tiene nada que ver con velocidad en automóviles. Claro, manchaba su nombre de alguna forma al decir, oye, te crees un Chumacher. Él decía, tú lo comentabas, Pato, no seas estúpido y no aumentes la velocidad en lugares indebidos. Para ir cerrando, Alberto, en general los accidentes por aumento de velocidad o por estar en exceso de velocidad ocurren en carreteras o se da en igual proporción también dentro de la misma ciudad? No, la proporción es distinta. Lo que ocurre es que en la carretera solamente concentra el 27% de los muertos. O sea, perdón, el 27% de la siniestralidad, pero el 37% de los muertos. Como en carretera se va a más velocidad, aumenta la posibilidad de resultar muerto en un siniestro de tránsito. Pero la verdad, donde más siniestralidad tenemos es en zonas urbanas. Bien, Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y ahí quedó clarísimo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Sí, tía, yo pensaba, miraba el video. El video es impactante. Yo no sé si le habrán tomado el peso al video, pero es como si la vida se detuviera en un segundo y en ese segundo hubiera un diálogo entre quien se equivocó, quien salió en un cruce en un momento indebido sin prestar atención y quien lo va a impactar y que viene a altísima velocidad y no va a alcanzar a frenar. Y el que comete el error le dice, por favor, ese hombre que está ahí, no sé si lo alcanzaron a ver el video, ponga la atención en un momento, le dice, mi hijo va en el asiento de atrás, por favor. Y el tipo le dice, lo siento, es que ya vengo muy rápido. Lo lamento. Y luego pasa lo que tiene que pasar, que es que en el mundo real la vida sigue. Claro, el impacto no se puede detener en ese caso. Si quieres lo mira con detención y en una de esas tomamos conciencia. Bueno, es realmente impactante